Chivas! 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 Ch le toca estar a Chivas. Nada más es para que veamos los rivales. Le toca enfrentar al equipo de Washington, que es el tercer lugar después de 16 jornadas, tercer lugar general a 4 puntos de líder. Le tocará enfrentar también al equipo del Gottham, es el cuarto lugar, 31 puntos a 7 de líder. Y también le va a tocar enfrentar al equipo del Chicago, que es el séptimo posicionado en esta liga. Por lo que ven, por lo que vemos, no son sencillos los rivales de nuestro equipo. Simplemente ya jugó el equipo de Rayadas de Monterrey, le tocó enfrentar al equipo de la posición número 9 y bueno, no le fue nada bien. Les ganaron 3 goles a 1. Y el equipo de Coapa también ya jugó ayer su partido, su primer partido de la Summer Cup. Le tocó enfrentar al número 11, número 11 de 14 equipos que son en esta liga. Y el equipo de Coapa cayó 2 a 1. Y eso encontró un gol en la parte final. Así que pierde Monterrey con el 9, pierden las de Coapa con el 11. El único equipo que hasta ahora ha ganado es el equipo de Tigres, porque le tocó enfrentar a Pachuca. Son los dos únicos equipos mexicanos que comparten grupo. Más tarde, después del equipo de Guadalajara, jugará también el equipo de Xolas. Así que no es sencillo. No es sencillo el rival del día de hoy y no estoy abriendo, como dicen por ahí, no estoy abriendo el paraguas antes de tiempo. No, va a ser un torneo complicado para nuestro equipo. Ahora, vamos a revisar, si les parece también, más detalles de esto. ¿Cómo llegan los equipos? Ya arrancó este torneo. Ayer jugó el equipo de Nueva York, el equipo del Gottham, jugó contra el equipo de Chicago. Empataron a cero en el tiempo regular, pero aquí debe de haber un equipo ganador. Se fueron a serie de penaltis y ahí ganó el equipo del Gottham. Ganó y por eso es que tiene ahora tres puntos. Es el líder de este grupo. Ahí están sus tres unidades y el equipo de Chicago ya perdió. Falta que juegue Guadalajara contra el equipo de Washington. Los marcadores más recientes, para seguir con esta tradición que aquí tenemos, evidentemente los del Guadalajara apenas ha disputado un partido, este torneo, la victoria contra Juárez. Y ahí pues están agregados los últimos partidos del torneo pasado, que son justamente los cuatro partidos que dirigió Joaquín Moreno en el cierre del torneo anterior. Dos triunfos, cuatro a cero a Cruz Azul, uno a cero a Monterrey, la eliminatoria que se perdió con Cuapa. Y además por estadística, evidentemente esto ya no tiene que ver nada con la inercia que tiene actualmente a nuestro equipo. Aquí nada más yo habría, yo tomaría en cuenta el triunfo contra Juárez. El equipo del Washington tiene tres triunfos, un empate y una derrota en sus últimos cinco partidos. No hay antecedentes, evidentemente, entre estos equipos. Es la primera vez que se van a enfrentar. Aunque el técnico, el técnico del equipo de Washington, acaba de enfrentar recientemente al Guadalajara. ¿Cómo? Sí. Era el técnico del Barcelona. Ya estaba pactada a su salida. Si no me equivoco, Jonathan Giraldes, técnico, antiguo entrenador del Barcelona, hoy del Washington, dirigió contra Guadalajara su penúltimo partido. Así que es un entrenador que ya conoce al Guadalajara y ahí ya tiene cierta ventaja del conocimiento. Además, por supuesto, del talento de sus futbolistas. Ya les habíamos dicho que Casandra Montero no viajó, no hizo el viaje con el Guadalajara. Digo, porque todavía nos preguntaban. Estas son las convocadas y ahora veremos rápidamente cómo podría jugar el Guadalajara. Veinte jugadoras viajaron. Blanca, Félix, Celeste, Espino, Defensas, Yaki, Rodríguez, Damaris, Godínez, Kimberly, Guzmán, Casandra, perdón, Carla, Martínez, Alessandra, Ramírez, Chely, Torres, Las Defensas, Mediocampistas, Caro Jaramillo, Gaby Valenzuela, Yamile Franco, Yocelyn de la Rosa, Vicky Acevedo, Montse, Hernández y Dani Delgado. Y las delanteras, Boyi y Turbide, Dana Sandoval, Rubí Soto, Lichas, Cervantes y Viri Salazar. ¿Cómo podría jugar el Guadalajara? A mí me parece que Chivas puede jugar con Celeste Espino, pensando ya en la parte física, la altura, las jugadas que puede haber por vía aérea contra el equipo de Washington. Jugaría Yaki Rodríguez, Carla Martínez, Chely Torres y Damaris Godínez, para mí las más rápidas ahí en defensa. De la Rosa, Yamile Franco y Caro Jaramillo, me parece que se vieron bien en la liga. Y adelante, Lichas, Cervantes, Gaby Valenzuela y Viri Salazar. Yo creo que así podría jugar el Guadalajara. Hay que ver también, por supuesto, qué decide Joaquín Moreno, pero esta es una de las alternativas. El partido, se preguntan muchos en dónde se va a ver este encuentro. Bueno, evidentemente no hay televisión abierta, no va por la plataforma de VIX, será transmitido a través de Disney Plus. Sí, pertenece a ESPN este torneo. Bueno, son los que pagaron los derechos y el partido del día de hoy está anunciado por ahora, únicamente a través del canal de Disney Plus. El día de hoy, a las 2.30 de la tarde, Guadalajara enfrentará al equipo de Washington. Así que, muy atentos, partido en el Sabru Park. Muy atentos, cibermanos, a la información. Hoy no podremos tener transmisión en vivo. Una disculpa, no podremos conectarnos para platicar con todos ustedes de la información de la previa, pero ya les estaremos llevando la información de el resultado. Que haya suerte para nuestro equipo femenil. Por ahora es todo, gracias por vernos. Hasta el próximo video. De la Nación Chiva. Si te gustó este video, ayúdanos a compartirlo. Gracias por seguir en nuestro canal. Si no estás suscrito, suscríbete y...